Presidente, profesor, y Sobián, muy buenas tardes. Es una pregunta después por ahí además, pero para Francisco primero, ¿cómo llegan de acá a este partido, entendiendo por ahí quizás que puede afectar la falta de competencia y las últimas semanas por ahí la falta de rodaje en torno a un partido internacional muy competitivo? Sí, bueno, todos los detalles pueden ser importantes en medida de lo que nosotros podemos exponer. Yo veo el equipo bien, hemos trabajado de manera continua, tranquila. La competencia puede ser un factor, pero el nivel de los jugadores también nos ha permitido tener más cohesión grupal. Yo creo que pueden ser importantes para tener un buen desempeño en este partido. Así que es la ilusión que tenemos y lo que esperamos es hacer un buen partido primero y una vez que nosotros logremos tener un juego sólido, vamos a tener más posibilidad de tener un resultado a favor. Siguiente pregunta, Vicente Reyes, aceleros.info. Bueno, buenos días Vicente, profesor, Sobián, y de paso bienvenido a los dos. Gracias. Esto es para el profesor. Con este análisis ante Racing de Montevideo, que a pesar de no ir bien en su torneo local, han hecho una buena campaña en Sudamericana, quedando segundo con 11 puntos y solamente a dos puntos de diferencia de Corinthians. Gracias. Bueno, hemos analizado el rival. Es un rival... Los partidos internacionales son todos complicados, son todos difíciles. Es un rival muy intenso, de muchas transiciones. Va a ser un partido complicado, pero creo que estamos preparados para poder combatir sus mayores virtudes y tratar de sacar provecho de sus deberías. Así que, como dije antes, estamos con la ilusión y con la convicción de poder tener un resultado favorable. Perfecto. Siguiente pregunta, Franco Fierro, octava ocasión. Bueno, primero que todo, buenas tardes a los tres. Profesor, preguntar un poquito acerca de cómo va a afectar este cambio de localía. No se puede jugar en el estadio de Guachipato, lamentablemente. Tienen que trasladarse a Cacolla, una cancha que se han acostumbrado a ocupar, que también se ve un poco afectado con los acontecimientos climáticos del último tiempo. ¿Creen también que puede ser un factor que tienen que saber utilizar para enfrentar esta llave? Sí, bueno, como dije antes, siempre van a haber imponderables, pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo que está en nuestras manos. La plaza ya está. Vamos a intentar hacer un buen juego, de tratar de imponer nuestro juego y sentirnos seguros. a la hora de atacar yo no quiero sentir que hay excusa. No quiero sentir ni transmitir que hay excusa porque sabemos que tenemos el potencial, sabemos que tenemos la herramienta como para asegurar un resultado favorable y estamos con esa idea. No siento que la falta de competencia o la localía sean un factor determinante. Sí, son factores que por ahí pueden influir un poco, pero la fortaleza nuestra es mucho más grande que lo imponderable que se presenta. Siguiente pregunta, Jairo Aventaño, costado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Francisco, en la última conferencia antes de esto, fue hace mucho tiempo ya, le preguntaron por un nombre propio, por un caso puntual, que esa vez fue que Felipe Leviola estaba habilitado para jugar la Copa de Libertadores para la selección. Y vuelvo a preguntarle por qué. Desde la Argentina surge la información de que ya hay un principio de acuerdo, pero esta vez sí estaría autorizado Felipe Leviola a jugar mañana. ¿Qué sabe usted? ¿Cuál está con él? En esa oportunidad dijo de que aún no tenía la información. ¿Queda un día para el partido? ¿Qué es lo que nos puede comentar usted de manera oficial, como que ha ido del equipo? La información que tengo es que Felipe es jugador del club, estaba entrenando, ya por suerte para nosotros, estaba entrenando con normalidad, un jugador importante para el equipo y es toda la información que tengo en este momento. No manejo otra información. Así que en nuestro planteamiento, en nuestro plan, está Felipe incorporado. Perfecto, siguiente pregunta. Jorge Jiménez, LN Radio. Bueno, buenas tardes a los tres. A quien no va a quitar por la garganta, que mañana tiene que hablar bastante, me imagino. Para Fabián Sánchez y Vicente, ¿cómo llegan? ¿Cómo se sienten? Y sobre todo Fabián Cerda, había llegado Zacarías López, solo pensaba que podía ser titular, pero se ganó la titularidad y está ahí. ¿Cómo llega usted? ¿Cómo enfrenta ese poder ganarse la titularidad con Martín Párez? Hola, buenas tardes. La verdad que es un desafío para mí, en lo personal, volver a Primera División. Como siempre me ha tocado en mi carrera, siempre vengo peleando el puesto y a la larga, en lo personal, siempre se me ha dado a que el titular termine siendo yo. Hoy en día llego a un gran equipo, a una gran institución, a pelear pelo a pelo la posibilidad de ser el número uno y trabajamos día a día para eso. Siempre estamos en puntita de pie, en lo personal siempre estoy en puntita de pie para cuando me toque estar preparado y hacerlo de buena manera. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, en lo personal, estoy como bien contento de estar aquí en esta institución. Me ha tocado una competencia interna muy buena. Hay jugadores demasiado buenos en mi posición, así que peleando el puesto y muy feliz de estar aquí. Perfecto, siguiente pregunta, acá en los campos, ¿sabes deportes? Francisco, de Racing, ¿qué nos puede decir del regal de todo? Me imagino que ha hecho un análisis bastante exhaustivo. Y en esa línea, por ahí le planteé, ¿cómo se le transmite quizá una competencia internacional, una motivación, por ahí después de lo que quizá significó el golpe de no avanzar en Libertadores? ¿Cómo mantenerlo a tope arriba, tendiendo que igual es una competencia continental? Sí, bueno, primero, como comenté anteriormente, los partidos internacionales son todos difíciles, porque al equipo que le toca competir siempre hay un factor adrenalínico mayor y lo mismo sienten los rivales. Si analizamos Racing, es un equipo muy intenso, es un equipo que tiene muy buenos elementos en todas sus líneas. Tiene jugadores de jerarquía, con trayectoria. Así que es una sensación de respeto, pero nosotros también nos tenemos que respetar y sabemos que también tenemos nuestra herramienta como para imponernos. Así que va a ser un lindo desafío, va a ser bueno verlo y esperamos que por nuestra gente tener un resultado positivo que hace tiempo no competimos. Así que queremos tratar de vaciarnos totalmente en este partido y dar un buen espectáculo. Siguiente pregunta, Vicente Reyes, aceleros con tu equipo. Vicente, ¿cómo está de lo emocional y de lo competitivo, teniendo en cuenta lo que fue achicuado a principio? Que en el primer semestre anotó solamente 11 tantos y ahora llegas tú con, por así decirlo, llegas de Unión Española y con formas de poder aportar al equipo. Sí, bueno, yo nunca voy a llegar a un club pensando que soy más de los que están. Yo soy uno más aquí que viene a trabajar como todos. Y bueno, si es que puedo aportar con goles, obviamente es por lo que vine. Pero en verdad yo vengo a aportar en todo sentido al club. Yo me he sentido demasiado bien trabajando. En los entrenamientos me ha tocado marcar harto cuando hacemos reducido, en general en todos los entrenamientos. Entonces, esa es la competencia que hago interna mía y después cuando me toque siento que estoy preparado ya para cualquier desafío. Siguiente pregunta, Franco Fierro, Gustavo Nacional. Una pregunta tanto para Vicente como para España. Vicente, ¿qué conoces de Talcahuano? Porque en selecciones inferiores de la selección compartiste con algunos que estuvieron, que pasaron por acá y que también estaban acá en el club. Me imagino que también conversaste con ellos a la hora de llegar cuando se concretó tu llegada acá a Huachipato. Y cómo ha sido tu proceso de adaptación acá a Talcahuano. Y para España, ¿qué se siente también llegar al actual campeón del puto chileno? Que también me imagino una revancha tras este paso de primera vez, ¿cierto? Sí, tal como dices tú, es una revancha una linda opción de poder en lo personal mantenerme, ser un aporte importante en el equipo o en la institución, de volver a primera división y también jugar una Copa Sudamericana también está la Copa Chile, Campeonato Nacional y también nos queda la Supercopa. Entonces, son cuatro frentes en el cual en todo uno puede tener oportunidad y uno llega a aportar. En lo personal, estoy súper feliz, súper contento y motivado de poder expresar o demostrar cuando me toque que soy un aporte dentro y fuera de la cancha. Bueno, como tú dices, estuve con compañeros de la selección que ahora están aquí. Algunos partieron a préstamo, otros se fueron, pero en verdad intenté buscar la mayor referencia antes de llegar aquí. Todos me hablaron muy bien del club, de la ciudad. Una ciudad muy bonita, la verdad. Nada que decir en ese sentido. He conocido algunos lugares y es todo muy... la gente muy buena, todo bien sano. Y en lo personal, en los entrenamientos, siempre dando el 100 nomás. Me dijeron que tenía que venir a competir, así que en eso estoy. Siguiente pregunta, Jaira Bendaño, octava pasión. Para Vicente, me imagino que influye mucho lo que es Huachimato como institución en cuanto al trabajo formativo, la reacción de jugadores, en el mismo caso de Camilano, Loyola, que está sonando en el casquero. ¿Cuánto influye esto también en tu llegada junto a los factores que ya lo mencionabas? Y para Fabián, ¿sientes que quizás es el gran salto de tu carrera considerando que llegas al vigente campeón, vienes desde el ascenso, quizás un empujoncito en la B para llegar a este equipo y poder posicionarte en el actual campeón chileno? Sí, para mí es el gran salto en mi carrera. Tengo 35 años en el cual no es menor llegar al campeón actual del fútbol chileno. Me lo tomo de muy buena manera, esta llegada y volver a primera división. Más allá del paso mío en Antofagasta, creo que el nunca bajar los brazos te lleva a eso, a siempre estar preparado para cuando le toque, hacerlo de buena manera. Y siento que llegar acá en algún momento me va a tocar y lo voy a hacer de buena manera. Trabajo día a día para eso. Me recibieron súper bien en todo ámbito. Tengo compañeros y a la vez también mi competencia, que en este caso es Martín, Zacarías y Seba y Cristian. Es muy sana la competencia y eso creo que va a llevar a alto rendimiento. Entonces, juegue que juegue, siento que está preparado y lo va a hacer de buena manera. Bueno, de los mayores factores al llegar aquí, la verdad que fue pensar en el proyecto deportivo que tiene Guachipato. Yo sé que últimamente ha exportado a demasiados jugadores dentro del medio local y hacia afuera. Y en verdad eso es algo de mi motivación a venir aquí, saber que puedo pelear un puesto de igual a igual y si es posible que me vaya muy bien aquí y al final poder partir hacia afuera o poder llegar a lo más alto en Guachipato. Siguiente pregunta, Jorge Jiménez, Ndm Radio. Ahora sí, para Patricio, tengo un curso técnico. Francisco. Francisco, perdón. Preguntando primero en lo personal. ¿Te llegó este desafío? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo evalúas? ¿Tu desempeño? Y lo otro empieza como local. Como local hay que hacerse fuerte, hay que ganar, tratar de ganar y ojalá por varios goles. ¿Cómo ves este desafío? Y tratar de hacer aquello, hacer la tarea para después ir a sacar allá un buen resultado. Sí, bueno, sobre la primera pregunta, ¿cómo me evalúo? Yo soy súper autocrítico, la verdad, y siempre uno queda con la sensación de que hay cosas por mejorar y estamos en esa búsqueda día tras día de ir mejorando, de tratar de que los mensajes sean lo más claros posible, de tratar de comprender un poco el espíritu del equipo y estamos en una evaluación constante. Y la segunda pregunta era, perdón, la última parte me... que se empieza como local hay que tratar de sacar una buena experiencia para la mejor. Sí. Bueno, yo he escuchado un poco a Fabián y es la gente que está en el fútbol, tiene ese gen competitivo muy desarrollado y independiente que nos toque local, de visita, es la convicción de querer ganar siempre. Siempre independiente el rival, si una Copa Internacional o un partido por Copa Chile o un partido amistoso, lo que sea, uno siempre tiene... la gente que está en el fútbol o que está en actividades que son de competición, el gen competitivo está muy desarrollado y uno trabaja, aunque sea jugar de visita, o contra cualquier rival o de local, el espíritu de querer obtener un buen resultado es súper grande. Entonces, usted comprenderá que el factor que es el valor agregado cuando estamos de local es darle una alegría a nuestra gente. Ahora, cuando nos tocó ir de visita y la gente nos acompaña también, obviamente esa gente que invierte, que gasta su plata, que a veces pide permiso en el trabajo y va a alentar el equipo, ¿cómo uno no va a querer darle una alegría con un triunfo? Entonces, uno vive así. Los entrenamientos tienen que ser competitivos, los partidos son al máximo competitivos, así que estamos con esa misma convicción en todos los ámbitos donde nos toca jugar. Últimas tres preguntas. Primero, Javier Aventaño, estábamos. Francisco, lo saco un poco del partido, lo mantengo en un contexto jurídico y después le explico por qué se lo plantea usted. En lo contingente, hace una semana, dio mucho revuelo, generó mucha pauta, lo que fue la entrevista de Alexis Sánchez, en la que hablaba del futuro formativo en Chile. Coincide que en Europa tenemos a la Minyamal, figura en España, también tuvimos la Copa América, donde algunos jóvenes chilenos pudieron ganar acción, unos más minutos. Se lo pregunto a usted por qué, porque usted viene de la proyección, en una institución que trabaja muy bien, que llegó a instancias finales a nivel juvenil. ¿Qué falta en Chile? ¿Cuál es el trabajo? Lógicamente usted no tiene la receta, pero ¿qué nos puede comentar usted en esta transición que hizo de proyección a plantel, en un club donde, cuachipato una de las frases que se le escucha a muchos técnicos es que no miran la edad del jugador para que juegue? Tenemos el caso de Filipe Loyola, los hermanos Gutiérrez, el mismo Javier también, en lo que es muy joven la experiencia, los refuerzos, dos refuerzos de 21 años. ¿Qué nos puede comentar usted como análisis de lo que es el fútbol formativo en Chile, el trabajo que se hace en guachipato, y quizás qué faltaría, aunque se pueda agregar, para poder sacar proyectos más concretos del fútbol chileno? Esa respuesta es muy amplia, es muy amplia, es muy profunda, y una muy buena pregunta, pero es una pregunta, digamos, donde uno tiene que desarrollar, porque son demasiadas las aristas que influyen en el proceso formativo de un jugador, son demasiadas las aristas. Si me pregunta grandes rasgos, lo que falta es poner más atención, es más atención, porque, bueno, yo voy a hablar por mi club, tuve 15 años trabajando en el club, en distintos roles, y si el fútbol chileno quiere tener más protagonista, con mayor jerarquía, claro, he visto cosas que también influyen en el fútbol chileno, que hay que mejorar, y tiene que ver desde todo punto de vista, nutricional, tiene que ver de la competencia, de la preparación de los formadores, creo que es vital. O sea, si uno está en un partido de fútbol formativo y escucha al entrenador, con más indicaciones al árbitro, para tratar de obtener una ventaja deportiva, que tratar de orientar a sus jugadores, a que tengan un mejor desempeño, o comprendan mejor el juego, uno le dice, bueno, ¿qué está pasando? Lo arbitraje, la inversión, es una pregunta muy, muy buena, pero no es para, es más para desarrollarla en un aspecto más amplio, digamos, porque son muchas las situaciones que hay que reflexionar. Y sí, Guachipato es un club formador, es un club que tiene, un historial de jugadores que han salido de nuestro club, hay mucha vocación en el cuerpo técnico, yo he visto la gente que trabaja ahí, y bueno, en el aspecto para mejorar, yo creo que de todo, un poco, todo influye. Así que bueno, es un poco el resumen de lo que les voy a dar con respecto a eso. Siguiente pregunta, Vicente Reyes, a Juan Pablo Pópez. Bueno, son para el partido de mañana, ¿tiene algún jugador que no está en posición, o por su acción, y ya, hablando más de Guachipato, de lo que quiere, ¿tiene el transferir cerrado, o falta, o tienen pensado en incluir a otro jugador más? Gracias. Sobre el jugador, tenemos un jugador que Jimmy Martín está recuperándose una lesión, los demás están todos a disposición, lo bueno que tenemos, bueno, hay un plantel bastante amplio, y como comentaba Fabián, ahí sobre la competencia interna, eso ayuda que sea súper alta, súper buena, y tratamos de, dentro de lo que es justicia, tratar de tomar las mejores decisiones, así que, con respecto a eso, sobre el plantel, si está cerrado o no, siempre se está evaluando, se está viendo, si hay salida, o si hay ingresos, así que, pero, en base al plantel, y a los jugadores de disposición, solamente hay uno, que es Jimmy, y los demás están todos a disposición. Última pregunta, acá en los campos, ¿sabes Ponce Cortés? Y Francisco, ya que por ahí Fabián habló de la Copa Chile hace un rato, ¿qué sabe? Porque vaya que, ha sido un tema la Copa Chile para Guachipato en las últimas semanas, está conmigo en otra zona, ya está en fase final, y ustedes no han podido debutar, ¿qué información tiene aquello? No, no, no tengo mucha información, eso se está viendo, lo está viendo la organización, nosotros siempre hemos estado con la disposición, hemos preparado los partidos que nos ha tocado jugar, hemos analizado a los rivales, hemos tenido que viajar y por ahí se suspende, nosotros hacemos lo que está en nuestras manos, y lo que depende de nosotros, y lo que depende de nosotros es prepararlo al equipo de la mejor forma para enfrentar al rival de turno, y lamentablemente se ha suspendido, pero bueno, eso ya no está en nuestras manos, y ahora lo tenemos que enfocar únicamente y exclusivamente en RACI. Perfecto, vamos a finalizar la conferencia. Gracias.